Hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal Chicos, chicos, volvimos, FIFA 23, Rato Primera, muchas reviews Vamos a empezar a hacer directos también, así que ya saben, pendiente ahí Y hoy empezamos con Rafael Leao, la primera review de FIFA 23 Ultimate Team Rafael Leao, 4 de pierna mala, 4 de skills, 3 partidos, 4 goles Lo único que no me gusta de este jugador es su medio en ataque Medio en ataque lo limita mucho porque tengo que ponerle quedarse arriba Para que no baje y pueda subir y atacar más, que es un jugador que sirve para atacar Prácticamente, para defender cero apoyos Vemos que tiene muy buen ritmo, tiene muy buen remate para ser extremo Tiene muy buen remate para la altura y la contextura física de este jugador No tiene defensa y tiene un físico excepcional Tiro colocado, eso se le nota bastante Tiro con pie exterior, eso no lo logré ver porque no lo utilicé Con estilo si se le nota, regateador veloz y claro Regatea muy rápido, corriendo muy rápido Vamos a ver unas imágenes de los mejores movimientos de este jugador en los 3 partidos que jugamos Chicos, definitivamente no he podido aprender a cobrar penales No he podido Uy, eso es un atajadón porque se movió dos veces el portero Aquí vamos Dársela, se le pasa al vacío Eso sí, pica muy bien al vacío cuando se encuentra en la parte de arriba Ahí le cometieron penalti Pica muy bien al vacío cuando está solo Miren aquí Talizca, Talizca le hago Se va del primero, se acomoda Y no sé por qué partió de esa forma No sé por qué se acomodó así Pero le pegó de esa forma Aquí haciendo pared con Talizca Talizca se acomoda Se la abre Mateus con Rafael Leao ¡Wepale! Y Casito se va del segundo Seguimos por acá Uy, se fue Leao Se devuelve, se viene, se acomoda Raya por acá Raya por acá Excelente, espectacular Oh, oh Oh, ush Hice uno de más Tenía que haber seguido y pegarle Luguita, paqueta Rafael Leao Se mete muy rápido por dentro de las dos Se lleva al portero Regatea y gol Gol, 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 gol Golazo Muy buen gol, la verdad que sí Aquí Rafinha se lleva a todo el mundo Leao se acomoda Por allá, por acá Tiro y ataja Ataja donde el arquero Ataja donde el portero Viene aquí Se regatea a todo el mundo ¡Wepale! Lástima que no fue gol Lástima La velocidad se siente Si se siente muchísimo la velocidad de este jugador Miren ese gol Se fue de todo el mundo Y gol No lo pudieron alcanzarlo Se siente muy veloz Cuando él va en carrera Es muy difícil de que lo detengan Tiene ese gol Tiro Tiro y al arco Tiene definición de delantero centro Es buenísimo Muy muy buena definición de este Rafael Leao Otra para acá Ataca muy bien los espacios vacíos Eso me gusta mucho Son un poco los extremos que hacen eso Pero lo encuentras mucho, mucho, mucho Del medio campo Estático A menos de que no te le pronuncie No se mueve mucho Tienen que arreglarle ese índice Porque él tiene Te debería de tener elevado Medio bajo Porque es un jugador que Ataca demasiado Todo el tiempo Todo el tiempo está atacando Miren aquí Zapatazo y godazo Pasa el vacío Se le vuelve leado Regate por aquí Regate por allá Se va de uno Uy, casito se va del segundo Devuelvesela Leao Devuelvesela Se la devuelven nuevamente Nuevamente para Leao Y le quiere pegar desde ahí Rafa Leao Uy Ahí Ay, ese gol de Uribe Se nos coló Igualazo de Uribe Chilena Mateus Ahí No entiendo Qué pasó Ah, ese fue Mateus También Oye Mateus Que hacen este video Por cierto Chico Mateus Uribe Es una Cartaza Increíble Carta Este Mateus Va muy Pero que muy bien La verdad es que a mí me gustó Muchísimo Esta carta No pensé que fuera a ser tan bueno Simplemente que vi sus estadísticas Y me pareció que eran muy Porque muy rotas Y Rafinha como que lo volvieron a chetar Porque lo siento nuevamente Muy top Muy pro que muy top Ahora vamos a calificar sus puntos Los puntos de cada una de sus stats Por ejemplo En velocidad Le damos un 10 de 10 Porque la verdad es que se siente muy rápido este jugador Y mucho más cuando va en carrera Tiro Un 8 de 10 Porque tiene un buen tiro Pero no es que sea el mejor Pero para ser extremo Tiene muy 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 buen tiro La verdad que sí Pase le damos un 7.5 Porque hay veces que el pase no era tan preciso que digamos Regate le damos un 9 Porque a veces lo sentimos tosco Siente un poco tosco Por eso es que le damos un 9 con el regate Defensa cero obviamente Físico 7.5 Porque no le pongo el 10 Ya que tiene mucha fuerza Ya que tiene mucha estatura No le pongo el 10 En físico Porque realmente el jugador Me perdió muchos balones En mano a mano Con mi cuerpo Con cualquier defensor Y eso no me gustó Por eso le doy un 7.5 Y pues nada chicos Espero les haya gustado el video Dejen su like Dejen su pedazo de like Suscríbanse Nos vemos en la próxima Bye bye